Es tem de poscó extensa, de mis trenes de fredón, diez lindos de sol tímil, y adeo a los sobresores de la caudón. Es tem de regar sin adales, de montar a la talla en el fog, de peñar a las casales, y de llenar a mi libres por ser un bon lector. De viajar a las aventuras que han intentado en el sentido, de mi carácter de protagonista, jornales de artes de lectura y emoción. Es tem de poscó extensa, de mis trenes de fredón, diez lindos de sol tímil, y adeo a los sobresores de la caudón. Isabel Barrié.